¡Suscríbete al canal! ¡Ve! Accidente trágico, nos empotramos contra una pared Y sonaron nuestros huesos como petacetas al estrellarnos Y solo quedará mi foto de carnet bailando en tu cartera con las monedas de color marrón Llévame arriba, más alto, más alto Llévame arriba y déjame caer Marearme con las nubes y chocarme contra el suelo Deshacer este puzzle y después volver a hacerlo Bastante rápido, era difícil que saliera bien Las segundas partes no valen la pena Las segundas partes nadie las cree Inocentes, tóxicos, nos tropezamos con el mismo pie Y aunque por más azúcar que le echemos El café siempre sabrá café Quedarán tus uñas en mi piel Tu dosis en mis venas me envenena hasta el corazón Quédame arriba, más alto, más alto Quédame arriba y déjame caer Marearme con las nubes y chocarme contra el suelo Deshacer este puzzle y después volver a hacerlo Llévame arriba Llévame arriba Ay, déjame caer Marearme con las nubes y chocarme contra el suelo Deshacer este puzzle y después volver a hacerlo Las segundas partes no son buenas Marearme con las nubes y chocarme contra el suelo